La 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 fulminante Va 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 anda bazooka Y que se escuche ese pinche grito a borracha Y quien me lo quitará Quien me lo quitará Quien me lo paso acabado Quien me lo hizo Y quien me lo quitará Quien me lo quitará Quien me loowing Y quien me lo quitará En la parte charla ideal, con peso, con peso, que acabo en tu gusto Seguirá bajando mi 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 gusto